Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, Los Pirates y el fiscal Morgenthal, por su departamento de París, por el Dólar Mug, por la Fundación Rayón du Soleil que usted creó en Ginebra con sede en Lichtenstein, por el caso Lava Jato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Giraguz y las cuentas en Gran Caimán y el Barca Isbano, por los crímenes como la masacre de los penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a jugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad, usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo. Y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes y también detrás. A ese nuevo cepa de la mazelía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? ¿Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA con Víctor Polay a la cabeza? ¿Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso como ejemplo de mística y entrega? ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le crea. No. 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 No.